Ángel Sanzbriz, el ángel de Budapest. Sanzbriz fue un diplomático español destinado en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. Su mayor logro fue salvar la vida de 5200 judíos húngaros del holocausto nazi. ¿Y cómo lo hizo? Pues dándoles pasaportes españoles alegando que eran de origen sefardí, en virtud de un antiguo Real Decreto de 1924 del directorio militar de Primo de Rivera. Aunque posteriormente salvó a cualquier judío perseguido haciéndolos pasar por sefardís. Por estos hechos fue reconocido por Israel como justo entre las naciones en 1989. Pero sepamos quiénes eran los judíos sefardís. La presencia hebrea en la península ibérica se remonta a hace más de 2500 años. Pero fue en el año 70 d.C. con la diáspora provocada por el emperador Vespasiano en Judea cuando unos 80.000 judíos asentaron en el otro lado del Mediterráneo. Ya al adoptar los visigodos el catolicismo durante el reinado de Recaredo, a partir del 587 se inicia una época de persecución, aislamiento y rechazo del pueblo judío. Pero con la invasión de los musulmanes a partir del 711 es cuando las juderías aumentan en número de tamaño por toda la península. La comunidad judía andalusí durante esa época fue la más grande, mejor organizada y más avanzada culturalmente. Aunque esta prosperidad finalizó en 1492 cuando los reyes católicos mediante el Edicto de Granada expulsaron a los judíos de España. Quien no se convirtió tuvo que huir a todas las zonas del Mediterráneo, Italia, Norte de África, Imperio Otomano o Europa Central e incluso algunos emigraron a América. Y ahora conozcamos un poco más a fondo la vida de Ángel Sanzbriz. Nació en Zaragoza a principios del siglo XX en el seno de una familia acomodada. Esto le permitió estudiar Derecho y tras esto lo que hizo fue enrolarse en las tropas sublevadas que buscaban el derrocamiento de la Segunda República Española. Ya al finalizar la guerra se le asigna su primer destino como encargado de negocios de la Embajada de España en Egipto. Y posteriormente en 1942 fue destinado a la Embajada de Hungría también como encargado de negocios. Por esas fechas Hungría era un estado aliado del eje, pero que todavía no había puesto en práctica las medidas de exterminio contra los judíos. Pero en marzo de 1944 Alemania invadió este país, produciéndose un cambio radical de gobierno. Este, mucho más pro-alemán que el anterior, invitó a Adolf Eichmann a trasladarse a Budapest para supervisar los planes de exterminio de la comunidad judía de dicho país. Donde fueron asesinados durante el holocausto unos 565.000 judíos. Es decir, el 4% del total de la población. Una cifra que causa escalofríos con solo nombrarla. En 1944, Sanz Brice informó al gobierno de Francisco Franco de la existencia del holocausto por carta. Llegando incluso a enviar planos de los campos de exterminio a Madrid informando de que se les asesinaba por medio de gas. Pero oficialmente el gobierno franquista, aunque lo sabía, se mantuvo neutral en todo momento. Las cartas de Sanz Brice, entre otras cosas, decían lo siguiente. Los judíos no pueden salir de sus casas más de dos horas diarias y solamente por razón de actividades públicas o para realizar compras. Les queda prohibido comunicarse por las ventanas. En los refugios hay una sala para los judíos y otra separada para los vecinos, preferentemente en un lugar más seguro. En los tranvías los judíos solamente podrán ir en el segundo vagón. Queda terminantemente prohibido albergar a los judíos por parte de los vecinos y además se les obliga a entregar las joyas de oro y plata, los apartos de radio, las bicicletas y los esquís. Hay que destacar que de los 5.200 judíos que logró salvar, tan solo 200 eran realmente de origen sefardí. ¿Y cómo lo logró? Pues sencillamente usando su influencia y contactos e incluso sobornando con su propio dinero a los líderes de la zona. Ya ante la inminente caída de Bucarest en manos del ejército rojo, el gobierno español le ordenó abandonar la embajada y se trasladó a Suiza a finales de 1944. Y posteriormente fue destinado a las embajadas o consulados de San Francisco y Washington, Lima, Berna, Bayona, Guatemala, La Haya, Bruselas y Pekín. Su último destino fue en Roma expresamente pedido por él al ser un hombre de profundas convicciones religiosas donde murió en 1980. Por su obra Israel lo reconoció como justo entre las naciones, una expresión judía usada para referirse a aquellas personas de confesión no judía o extranjeros que merecen consideración y respeto por sus actos. En definitiva que fue el Oscar Schindler español. Recordemos que este fue un empresario austríaco que salvó la vida de 1200 judíos durante el holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de utensilios de cocina y munición. Y precisamente la película La lista de Schindler está basada en la vida de este empresario. Si Sanzbrief hubiese sido norteamericano, seguro que tendría una película en su honor. Y es que los números son evidentes. Sanzbrief salvó el cuádruple de personas que Schindler, pero ha gozado de mucho menos reconocimiento internacional que este último. Porque muchas veces la historia no es igual de justa con todo el mundo ante acciones semejantes. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención. Gracias.